Exchange te está regalando 10 euros simplemente por registrarte y completar KIC. Este intercambio se llama Payonex Cara de Pues. Te voy a estar comentando todas las funcionalidades porque es un intercambio con sede en Singapur y que cuenta con más de 12 bots, los cuales puedes configurar para que hagan trading ya de por sí, o sea, por ti mismo. Van a estar haciéndose trading sin que estés conectado a Payonex automáticamente. Van a estar trabajando de forma automatizada y te pondrán a generar ese beneficio que deseas sacar de las criptomonedas. Vamos a ver todas las funcionalidades, pero es muy importante decirte que simplemente por registrarte y completar KIC vas a ganar 10 dólares. Muy importante que lo hagas porque es un evento que tenemos... Bueno, que lo hagas con el link que te voy a estar dejando abajo en la descripción de este vídeo porque es un evento que tenemos con CryptoCoin, es el canal que estás viendo, y aparte Payonex que es el que nos ha contratado en este caso para lanzar esta promoción, en este evento de los 10 dólares. Termina en 12 días, por lo tanto tienes tiempo, pero apúrate porque podrás conseguirlo cuanto antes. 10 dólares de forma totalmente gratuita, pero además aquí no se queda porque si también haces un depósito neto de más de 500 dólares, 501 dólares, podrás conseguir 30 dólares adicionales. Quiere decir que no tendrás que invertir simplemente por hacer un depósito de 501 dólares, podrás conseguir estos 30 dólares adicionales a los 10 que ya de por sí vas a ganar por registro y KIC. Pero además, si haces trading, si compras dentro de este intercambio, que la verdad es que no es muy conocido, pero es seguro, ¿de acuerdo? Y también está consiguiendo muy buenos números. Fijaros que te van a estar dando también 50 dólares por volumen de trading. Si alcanzas los 30.000 dólares en volumen de trading, volumen de trading, vas a conseguir esos 50 en total. Podrás sacar de Pinex 90 dólares de forma totalmente gratuita, aunque repito que estos dos podrás completar sin ningún tipo de problemas. A esto no hace falta que inviertas, simplemente con hacer el depósito, que luego podrás volver a retirar, obtendrías esos dos bonus. Muy fácil, le das aquí al join out. Bueno, en este caso a mí no me deja porque, claro, estoy ya iniciado, o sea, inicio la sesión con mi cuenta, por lo tanto no va a dejar, me detecta que soy yo CryptoCoin, por lo tanto me dice que no puedes. Pero aquí en join out, pues como todos los intercambios, te saldrá una pantalla para que pongas tus datos, correo electrónico o teléfono móvil para registro. Y una vez que ya estés dentro, completando la comprobación, o sea, completando más bien el KIC, que me imagino que irías aquí, aquí donde pone KIC, Verification, pues tendrás que completar. Aquí nos pone que nivel 2, KIC 2. Yo tengo ahora mismo el 1, pero tendrás que tener el 2, ¿vale? Para que puedas conseguir ese bono de los 10 dólares. Completando KIC, pues conseguirás de forma totalmente automática esos 10 dólares. Vamos a ver Payonex, ¿vale? Esta es la pantalla principal cuando ya tenemos nuestra cuenta ya iniciada con ellos. Tenemos diferentes métodos de pago o métodos de depósito con Payonex, Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay. O sea, tenemos bastantes facilidades para realizar compras gracias a este intercambio. Como todos los intercambios, tenemos la opción Spot, ¿vale? Mercado Spot, Spot Trading, ¿vale? Que es el mercado, pues oye, como conocemos siempre, el mercado normal, el mercado de criptomonedas básicamente, ¿no? El mercado Spot. También tenemos el mercado Futuros, que no son TeleSpot, sino también Futuros. Tenemos dentro del Spot el comercio con bots, ¿vale? Esta opción. Podrás configurar tus bots. Aquí verás que podrás copiar diferentes estrategias. Aquí la API, pues es la rentabilidad que están sacando cada uno de estos bots. Yo recomiendo, como siempre, pues tener el que más usuarios esté siguiendo. Y aparte, pues normalmente vamos a escoger el que más rentabilidad también nos da, ¿no? Fijaros que este primero, si clicamos, nos da la opción de Copy, ¿vale? Nos dice que tenemos que tener 4.000 dólares para empezar, ¿vale? Fijaros que esta es la cantidad que nos pide. Si vamos a Back, aquí tendremos el siguiente, que este, pues igual, 4.044 dólares de Start, ¿vale? Aquí tenemos toda la información. Bueno, básicamente podrás configurar estos bots, ¿vale? Spot Trading. Aquí tendrás el Spot de Trading. Y aquí tendrías el Bot de Trading, ¿vale? Tendrías esas dos opciones. Aquí en Estrategias, pues tendrías diferentes estrategias y diferentes movimientos que podrás hacer gracias con los bots que te ofrece PionX. Luego en Futuros también tendríamos lo mismo. Futuros de Trading, o sea, Trading Futuros. Y también tendríamos los Bots de Futuros. Tendremos bastantes opciones. Aparte en Earn, podemos también conseguir dinero gracias al Staking, el bloqueo de criptomonedas, consiguiendo, pues, un API, una rentabilidad por cada criptomoneda que dejamos bloqueada durante cierto tiempo. La verdad que es muy completo, ¿eh? Y aquí en BuyCrypto, pues tenemos la opción de Depósito. Ya sea, pues, Express, ¿vale? Que es el método más rápido, mediante tarjeta de banco, Visa, Mastercard, Apple Pay. O también tendríamos la transferencia bancaria, que normalmente, pues, tarda más tiempo, pero que también la tenemos ahí en nuestro poder, ¿no? De realizar ese tipo de acción. La verdad que es un exchange, como he dicho anteriormente, bastante completo. De hecho, pues, para que veáis que realmente no lo recomiendo por recomendar, sino también, pues, hemos realizado un retiro ya de este intercambio, ¿vale? No sé si aquí me va a salir, creo que sí. Buscando en mi cuenta un wallet. Aquí vamos a ir a donde pone Withdraw. Y aquí en Withdraw, pues, va a ser conmigo que hemos completado un retiro de 200 dólares. Esto fue ya, pues, en el mes de septiembre. Fijaros que yo, antes de traer cualquier intercambio aquí al canal, pues, me gusta probarlo. Y en este caso, pues, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Retirar, pues, esos 200 dólares, que equivalen, pues, a toda esta cantidad, ¿vale? Para que veáis que realmente, pues, está funcionando sin ningún tipo de problemas el intercambio. Y aquí en Overview, pues, podéis ver todo lo que tenéis, ¿vale? En este caso, pues, cuando hemos sacado, pues, ya nos hemos quedado en cero. Volveré a depositar, porque la verdad que es un exchange, como digo anteriormente, muy completo. Y que nos da bastantes opciones que, si no sabemos hacer trading o no queremos hacer trading, con trading de bots, podemos hacerlo aquí. Con Convert, pues, podemos traspasar de Bitcoin, por ejemplo, al TetherDollar, un convertidor. Un convertidor, como en cualquier otro exchange que te va a estar ofreciendo, pues, el servicio de convertir tus criptomonedas en dinero, pues, bueno, fiat, antes que fiat, en Stablecoin, en este caso. O al igual, de Stablecoin a cualquier otra criptomoneda, si no quieres hacer trading, si no quieres hacer, pues, esa compra, ¿no? Pero lo más lógico sería, pues, meterte aquí en Spot Trading y meter tu orden de compra, por ejemplo, a Bitcoin, pues, al precio que tú quieras, metes ahí la orden de compra y le das a Buy Crypto, Buy Bitcoin. Si quieres vender, pues, igual, metes la orden de venta y no tienes que estar preocupado, o por lo menos pensando, a ver en qué momento lo quiero pillar, ¿no? O sea, metes la orden en el punto que quieras entrar en el gráfico y automáticamente, pues, esa orden se ejecuta por ti. No hace falta que estés pendiente al gráfico de Bitcoin. Así que nada, un pequeño repaso. Simplemente deciros que estamos, bueno, vamos a estar con este evento 12 días más, casi 13 días. Repito, simplemente por registrarte y verificar que hay C, estarás ganando 10 dólares con este evento. Otros 30 dólares que puedas ganar por un depósito neto superior a los 500 dólares. Repito, no hace falta invertir. Simplemente por tener este saldo en tu cuenta, Payonex lo va a detectar y automáticamente te va a estar pagando esos 30 dólares adicionales. Podrás retirar todo después y luego tendríamos la opción de ganar otros 50 dólares adicionales si alcanzamos un volumen de trading superior a los 30.000 dólares. Así que ahí lo dejo en vuestras manos si alguien quiere conseguir este dinero que es de forma totalmente gratuita. Yo, por lo menos, os lo recomiendo al 100% para que generéis, pues, algo de ingresos adicionales en vuestra cuenta. Así que nada, chicos. Aperados al vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.